Bueno, hoy vamos a tener una clase interesante, vamos a ver distintos tipos de bastidores y para graficar esta clase vamos a armar un juego de caballetes. Los bastidores son estructuras básicas, es una estructura compuesta por dos parantes y en este caso tres travesaños. Los bastidores pueden ser de distintos tipos, desde una puerta, fíjense que tiene la estructura básica de un bastidor, pasando por una ventana que también tiene una estructura de bastidor e inclusive una puerta de entrada. Van a ver que tiene dos parantes, dos, tres o varios travesaños, los que sean necesarios o los que tenga el modelo de esa puerta y también tiene una estructura de bastidor. Hay distintos tipos de encastre para distintos tipos de bastidores. Cada uno de ellos tiene un encastre diferente. Nuestro bastidor demuestra, está encastrado con un encastre que se llama de caja y espiga ciega. Ahora, nosotros tenemos una espiga con estas características, fíjense, y una caja que es ni más ni menos que agujeros sucesivos. Entonces, el encastre está hecho de esta forma. Ahora les voy a mostrar el trabajo que vamos a realizar hoy, que es un juego de caballetes. Fíjense, es un bastidor simple, con dos parantes que hacen las veces de pata, un travesaño superior, que es donde va a sentar la mesa, y un travesaño inferior. Los materiales que utilizamos hoy son Lápiz de carpintero, metro de varilla, escuadra, gramín, mazo de madera, escofina, prensas, atornillador, salvabanco, punta de marcar, cola adhesiva, tornillos, bisagra libro, un metro de cadena de nudo dorada, y 6,50 pie cuadrado de pino heliotis. Vamos a pasar a la diagramación. Aquí tenemos nuestro caballete. Recordemos entonces, es un bastidor, dos parantes, un travesaño superior, un travesaño inferior. Para saber la cantidad de material que vamos a utilizar, vamos a realizar entonces un despiece. ¿Qué consiste en enumerar la cantidad de piezas que va a tener nuestro trabajo? ¿Cuántas patas necesitaré? Ocho patas, cuatro travesaños superiores, y cuatro travesaños inferiores. Para unir estos bastidores, vamos a utilizar bisagras, de tipo bisagra libro. Es decir, que vamos a usar dos por caballete. Para un juego vamos a necesitar cuatro. Vamos a utilizar tornillos para la colocación de las bisagras, y una cadena de nudos para la sujeción de la apertura. Yo les voy a mostrar entonces las proporciones que vamos a usar para realizar la caja y la espiga. Que de hecho, el ancho de la espiga es el ancho de la caja. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de las mismas medidas. En el caso de la espiga, el ancho de nuestra espiga va a ser igual a un tercio del espesor de la madera. En el caso de la caja, es exactamente lo mismo. Vamos a pasar esta fórmula hacia la caja. La diferencia con la caja es que la medida esta es el diámetro de la mecha que vamos a utilizar para colocar en el barreno. Bueno, entonces, para darle la profundidad a la caja y el largo a la espiga, vamos a tomar como referencia el ancho de la madera. Es decir, tomamos la madera, dividimos el ancho en cuatro partes y le vamos a dar a la caja la profundidad de tres cuartas partes. Con esta proporción, entonces, podemos tomar nosotros las medidas de cada una de las maderas que conforman el caballete. Si nosotros tenemos un caballete que tiene 80 centímetros, para el largo de la pata vamos a necesitar un cuarto menos del ancho de la madera. En este caso, la madera tiene 44 milímetros, es una cuenta muy sencilla de realizar. Es decir, que un centímetro, un milímetro menos. Entonces, las patas de largo van a tener 0,78,9. Y la medida que vamos a utilizar de ancho y espesor es de 2 pulgadas por 1 pulgada. Además, vamos a necesitar cuatro travesaños superiores que tenían 0,60 por 2 pulgadas por 1 pulgada. ¿Qué medida, entonces, va a tener nuestro travesaño inferior? Dos cuartos menos. Exactamente. Es decir, este y este cuartito, ¿se acuerdan que habíamos dividido para darle el largo? Nos van a quedar dos cuartitos menos, que van a ser 2 centímetros y 2 milímetros menos. Entonces, el travesaño inferior, si la medida exterior era de 50, vamos a tener que tiene 0,47,8 por 2 pulgadas por 1 pulgada. ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar marcando las patas, es decir, los parantes de nuestro caballete. Lo primero que vamos a hacer es marcarle a cada uno una de las caras, la mejor cara, van a elegir. Y vamos a hacerle una marca con estas características para saber, a simple vista, que esta va a ser nuestra cara, para trabajar en el futuro. Entonces, vamos a marcar las cajas en la parte inferior con la diferencia de 10 centímetros desde el inicio. Vamos a colocar todos los travesaños juntos para marcarlos en una sola vez y que no haya diferencia en la marcación. Si marcamos de a uno, probablemente se nos escape el lápiz o el metro un poquitito y haya una pequeña diferencia. Pero si los marcamos todos de una sola vez, bien sujetos, no va a haber ningún tipo de corrimiento. Una vez que está marcado esto, lo que vamos a hacer es acotar los largos. Con una marca en cruz en cada uno de los largos definitivos. Entonces, cuando vayamos a la máquina, en este caso la escuadradora, a cortarle los largos, vamos a saber que lo que tiene la cruz es donde va a ir cortada la madera en forma definitiva. Vamos a pasar ahora a marcar los travesaños superiores. En este travesaño superior solamente van a ir marcadas las cajas. Vamos a marcar, no a modo de centro ni de marcación definitiva a donde va a ir la caja, sino simplemente para identificarlo a la hora de agujerear en el barrio.